Navidad Navidad llegó y llegó el amor y en los corazones reina la ilusión Navidad llegó y llegó la paz y en los corazones reina la amistad Din don dan, din don dan, llegó Navidad la alegría de este día hay que festejar Din don dan, din don dan, llegó Navidad la alegría de este día hay que festejar María y el niño sonríen con José mirando a los pastores que llegan a Belén pastores de Belén como ángeles cantar escuchen las campanas que anuncian Navidad Din don dan, din don dan, llegó Navidad la alegría de este día hay que festejar Din don dan, din don dan, llegó Navidad la alegría de este día hay que festejar los tres reyes magos, la estrella seguirán cargados de regalos, a niña adorarán por el niño Dios, todos aquí están festejemos juntos, llegó la Navidad Din don dan, din don dan, llegó Navidad la alegría de este día hay que festejar Din don dan, din don dan, llegó Navidad la alegría de este día hay que festejar dar, llegó Navidad Gracias por ver el video.